No, o también, otra flechita que sacaríamos Inserte pop La tercera, creo que sería como Como el prejuzgar Porque vos estás desde el lado de que aparentás Pero también está a mi lado desde el prejuzgarte a vos Por una apariencia que vos tengas Y capaz, como el video que lo vamos a ver Que ahora lo buscamos y se lo mostramos Capaz uno prejuzga a él por cómo está vestido O por cómo hablás Y es la apariencia que él tiene Pero vos después lo conocés Y es otra persona Claro Yo la tipo Por tu cara